La catapulta para ver en el centro es un pelín, un poco menos de la mitad. A Toms, dale. Perdón. Que te empanas matando, eh. No, no, estaba aquí. Me ha ido por los vietas, tío. Ah, lo siento. Con calor. Sí, hace mucho calor, eh. Te lo digo yo. Yo toda la mañana trabajando a la ola, imagínate. Hola, ¿ya han petao? ¿Ya lo han petao? ¿Lo habéis visto? He tirado yo antes de que saliera, y por lo visto ha entrado. Me ha encantado. ¿Quién se ha ido en mansión? Porque me he ido yo. Y yo tenía que haber ido a su tower. O sea, a su cata. Cata o se está metiendo a catapulta en centro. Estoy yo solo, en el centro, como siempre. No, yo no, su tío ahí. ¿Esto me estoy dando a mí, eh? Tiene lucha, eh. ¿Hay alguien en medio? Porque... Este tío anda en la catapulta, pero... Guay, palmo. Marca, marca, marca. Ahí le he dado a uno. Es que me viene uno, me viene una... Ah, no. Ahí, he matado a dos. Y me viene uno... Va, salgo porque ya me viene. Cuidado. Uy, se pasa a trincar. Buenas. Buenas. Hola. Marca, lo que le hemos trincado. ¿Eh? Que le hemos trincado. ¿A quién? A nuestro amigo. ¿A qué amigo? Al elemental. ¿Ah, sí? ¿Funciona bien ahora? Eh... Nos ha costado. Ha costado. Bueno, pero una cosa es que cuesta y otra cosa es lo del otro día, que era, vamos, una puta locura. Joder, nos ha costado mucho, joder. Eres que la pena. No, hombre, manejo. Ocho azules y dos muertos de tirón. Ya ves. Es que el bicho era grande. Venga, a ver. Hola, hola, hola. Nos han reventado mucho, tío. Estoy en windmill. Hostia, que ha costado el botejado. Oh, Charly, de la tribusel esa nos mató a los tres. Hostia, tío, tío. Me jode que está mirada. Joder. ¿Cómo dejamos que la catapulta nos mate a los tres? Nos quedamos ahí. No, coño, porque he ido yo a cazar la catapulta, ¿vale? Y en centro, pues han pasado de vuestra cara. Se han ido directamente a defender su catapulta. La catapulta. Tengo dos en mi catapulta. Estoy yo contigo. Voy para Croc. Yo también. En Croc no hay nadie. Uno ha muerto. Ololololol. Dale cala. Vale, se ha hecho el invulnerable. Quita, quita, quita. No hay nadie. 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 Es tuyo, ¿no? Eh... Hombre, de las condiciones. Están disparando con la catapulta... Unlock. Backlock Voy para win me Yo voy para su catapulta, el mío, la voy a cargar Te veo, sudo, te veo Segundo torneo Le voy a la nuestra Y segundo casco Y segundo casco todo guapo para el reloj Y yo puedo con el negro Y yo puedo con el negro Te veo de que hay, tío Vale, hostia Vale, hostia Me voy a avance Va uno para centro, uno en tower No le podemos tocar a tower Porque ayudan, tío O sea, ayudan entre ellos, tío Me voy a avance En cuanto que va a una tower, se acerca a una tower y son dos contra uno Ya, en clock tower Voy por ahí Estoy yo en la catapulta ¿Me necesitas ayuda? Hola Oh dios ¿Quién está en clock tower? Yo Hola, me están dando, me están dando con su catapulta, eh Yo estoy dando con la nuestra Buah, acércate a mi ahora Atom Yo voy, yo voy, no puedo en el tío Vale, ya no hace falta que esté con la cita Eh, a Whirling, a Whirling Voy, voy, estoy yendo Eh... Con, con, con la catapulta, coño Eso es Bueno, que es nuestra, coño Nada, nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Hola? Sí Hola Me callo Hostia, están dando con el tren, eh En Whirling, tira catapultazos en Whirling ¿Qué? Joder A ver ¿Quién está en mansión? Atoms Atoms, de ahí Tiramos a su catapulta, tío A matarlo ya Que nos está dando un por culo que no veas Oh, la coño No, no, no Enseñame, captura la clave Marco, estás luchando contra Yo estoy muerto Va, es que ni eso Vale, voy a llevar a... Bien, fui por la... Te has dejado una de atrás, eh, Sir Fui por la etrebrucheta, eh Yo? Sí, sí, sí Date la vuelta Vale, sigo Oye... Qué farés iré? No es ech Province Bueno, eso es un par". Venido el punto, ahora te sigo así oiseral. Vale. A ver, se cala. Gente, Clock Tower... Hay tres. En la base de Clock Tower. No, no, Arcadio, no me revives, que estoy muerto, muerto, muerto. Intenta... No, no, es que pensaba que estaba de esa manera, pero... No, me han ejecutado en mi narices, le tiro lo de stunear, tío. Y este, no me he hecho cago, tío. Enem, ha capturado el hombre. Oh, my God. Ya, tío, pero cuánto control llevas? Eh, alguien a Wirling. Ah, me he matado a zorra. ¡Luches fuera! Joder, tío, no se han remontado, eh. A Wirling, alguien. Wait, mate. Voy. Oh, por dios, cómo mierda hicieron para darnos vuelta así. Oh, por dios, cómo mierda hicieron para darnos vuelta así. Sin ayuda de nadie, tío. O sea, te haces de niebla, no te haces invisible, pero como este juego carga los gráficos cuando le sale de la polla, pues... Así funciona el tema. Puta. Estoy en Wimmy peleando. No, siguen reviviendo. Necesitamos ayuda en medio, gente. Es urgente. Es urgente. Vale, yo voy... Estoy yendo para medio. Vale, yo voy con la radio. No aguantaré mucho más, eh. No, no, no. Ahí llegó. No sé qué le hicieron al elementalista, pero... No. No, es que otro, tío. Nada, me peta, me peta. Nada. En medio, ¿cuántos hay? Vale? Porque supone que éramos cuatro... No, todos, no. Hay dos que están en Wimmy. Uno está muerto. El otro es más fácil En medio hay tres Y suponía que Había cuatro nakamas Y tu puta madre Porque me he quedado yo solo Contra los tres ¿Aguantas Ciro o qué? No Marco, Marco, Marco Por aquí, por aquí Vas más rápido ¿A Mansión a qué? Pero si en Mansión no están haciendo nada Están conquistando Mansión Ha venido mi ingeniero No, Mansión no Joder, te lo estoy diciendo Estoy con el mentalista en Mansión Vale, voy a llevar a Mansión Acabo de salir Es asqueroso lo que pega a ese metalista No te hace nada, tío No te hace nada si lo sabes para... Ah, bien A ver, captura tú Bueno, vale, vete, vete Ya está, ya hemos perdido ¡Vamos! ¿Pueden neutralizar a la mansión o no? Vamos hacia el pago Ah, ya está Bien, lo revive Venga ya, que cheto, tío Te ejecuto, me hago de niebla a mitad Y sigue la ejecución, tío Te mata, tío Venga ya, tío O sea, falso de cojones